Aferrado al hueso, de manera inopinada, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguasquerientes, Héctor Salvador Hernández Gallegos, pretende detener el proceso de selección de magistrado que actualmente lleva a cabo el Senado de la República con el objeto de suplirlo. Para ello, Hernández Gallegos interpuso de manera directa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano. Un amparo, pues, en contra del acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, mediante el cual se emite la convocatoria para ocupar magistraturas en tres tribunales electorales de la República, entre ellos, Aguascalientes. Y es que, en dicho acuerdo de la Jucopo del Senado, se establece la necesidad de designar a un relevo del propio Salvador Hernández Gallegos, del que los senadores tienen muy presente, fue elegido en 2017 para un periodo de siete años que están por vencer en los primeros meses de 2024. Pretendiendo eternizarse en el cargo, el cuestionado presidente del Tribunal Local Electoral inició ya un desesperado proceso legal para evitar la elección de un nuevo magistrado, saltándose incluso a la Sala Monterrey y creyendo que en la Sala Superior el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón podrá echarle una mano, como si el mismo Reyes Mondragón no tuviera en estos momentos suficientes problemas propios. Por cierto, este proceso de elección es independiente del que ya estaba en marcha anteriormente para designar a un magistrado que tome el lugar de Claudia Díaz de León González, mismo que fue cubierto provisionalmente por Osiel Baena y en donde actualmente se encuentra Néstor Enrique Rivera López.